¡Suscríbete al canal! Es un gusto saludarlos, bienvenidos al espacio que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A nombre de este equipo de producción de TV Nicolaita le estamos saludando. También a nuestros amigos que nos sintonizan en XSB Radio Nicolaita, bienvenidos. Vamos a iniciar con esta información, usted sabe que el pasado 5 de febrero conmemoramos la fecha de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vamos a esta cápsula que nos compartió nuestra compañera Sara Galeote. El 5 de febrero es un día festivo en México para conmemorar la aprobación de la Constitución Mexicana por el Congreso en 1917. Es de recordar que en 1910 se inicia el Movimiento Armado de la Revolución Mexicana a causa de las condiciones sociales, económicas y políticas generadas por la permanencia de Porfirio Díaz en el poder por más de 30 años. Este movimiento es justamente el contexto en el que se promulga la Constitución que se rige en México hasta la fecha, por lo que el 5 de febrero de 1917 se promulgó la Carta Magna vigente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue proclamada por Buenos Tiano Carranza y entró en vigor el 1 de mayo de 1917. Esta nueva Constitución se inspiraba en ideales de libertad individual y democracia política. De esta manera, México quedó instituido como una república democrática y federal y se garantizaron los derechos básicos de los ciudadanos, como lo es el derecho al voto, la posesión de tierras, la igualdad ante la ley y el derecho de amparo contra abusos de autoridad. En la Constitución como ley fundamental de un país están definidos los derechos, libertades y deberes que tenemos como mexicanos, además de los derechos y obligaciones que corresponden a los poderes de la Unión y a los estados que integran la federación. La semana pasada se aprobó para dar mayor claridad y transparencia el ingreso en las aulas aquí en la Universidad Michoacana. Esto fue lo que ocurrió en la sesión de Consejo Universitario. Ante el pleno del Consejo Universitario, la rectoría de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, representada por Medardo Serna González, presentó la propuesta de una nueva política de ingreso a las aulas de la Casa de Hidalgo. Con ello, se pretende dar mayor claridad y transparencia al proceso de admisión, así como generar condiciones para acompañar académicamente a los aspirantes para evitar deserciones, realizar exámenes por áreas del conocimiento y acercar estos a las regiones del Estado para evitar desplazamientos de los estudiantes hasta la capital michoacana. En sesión del Máximo Órgano de Gobierno, Nicolaita, Serna González, presentó a través de la Secretaría Académica la propuesta para crear un nuevo marco normativo de ingreso a la institución. En primera instancia, el nivel licenciatura, donde se contempla la posibilidad de tener un semestre cero o año cero para la regularización de los jóvenes que presentan deficiencias en su formación académica a nivel medio superior. Serna González indicó que se busca hacer más flexible el ingreso de los alumnos con medidas que permitan un proceso más amigable para los estudiantes y sus familias. La propuesta contempla la realización de exámenes en las unidades profesionales de Huetamo, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Cidad de Hidalgo, mientras que se realizarían evaluaciones por áreas del conocimiento. Los consejeros universitarios acordaron analizar las aportaciones y enriquecer la propuesta con el objetivo de contar con un marco que fortalezca a la Universidad Michoacana. Durante tres días, profesores de nivel medio superior se actualizaron en el área de Química. Es importante iniciar una renovación académica y de valores para evaluar la calidad del nivel medio superior de la Casa de Hidalgo. Así lo manifestó el coordinador general de la División del Bachillerato Nicolaita, Martín Paz Hurtado. Esto al externar que es necesario iniciar un proceso de diálogo entre docentes y las siete preparatorias que tiene la Universidad Michoacana a efecto de acordar medidas que conlleven a una mejor calidad académica. Esto es lo que ocurrió. Y al final, al término de esta inauguración, el rector Nicolaita Medardo Serna dictó la Conferencia Magistral Química y Responsabilidad Social, factores claves para la sustentabilidad. Así lo dijo. Lo que tiene que ver con la responsabilidad social se puede abordar de diferentes ámbitos. Algunos, casi todos nos olvidamos de las consecuencias, de los impactos de nuestros actos. Y nos quedamos en una responsabilidad que trata únicamente de abordar el acto sin abordar los impactos y a veces sin abordar lo que está antes del acto. Es decir, la libertad de elegir. Y cuando ponemos en su justa dimensión la libertad de elegir, casi siempre nos estamos presentando o actuando en un esquema de disyuntivas. Elijo esto y al elegir esto estoy renunciando a algo más. Pero pocas veces elegimos conscientemente. Es decir, elijo esto porque las consecuencias van a ser estas o van a ser aquellas. Y son mejores para un servidor y son mejores para toda la comunidad. La Facultad de Arquitectura abre la segunda convocatoria para ingresar al Programa de Especialidad en Restauración de Sitios y Monumentos. Esta es la información. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Arquitectura, tiene abierta la convocatoria 2016 para ingresar al Programa de Especialidad en Restauración de Sitios y Monumentos, reconocidos por el Programa Nacional de Postgrados de Calidad del CONACYT. El examen de admisión interno se llevará a cabo el jueves 24 de mayo a las 10 horas en la Sala de Especialidad de la División de Estudios de Postgrado. La realización de entrevistas se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de mayo. La publicación de los candidatos y aceptados serán el 30 de junio. Para mayores informes en la Facultad de Arquitectura, con la maestra Pilar Calderón en el Edificio de la Coordinación de General de Postgrados de 10 a 14 horas, o al correo electrónico pilarcs67.hotmail.com o con el teléfono 322-3500 ext. 4157, así como con la doctora Erika Elizabeth Pérez Musquiz, quien fuje como coordinadora del Programa de Especialidad en Restauración de Sitios y Monumentos a las extensiones 2084 y 2086. Es momento de hacer una pausa, es muy breve. Regresamos a Los Nicolaitas. En Los Nicolaitas en vivo le presentamos a continuación a Yaxi Kinari Alquisira, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Nos habla de Temis. ¿Usted sabe quién es Temis y qué representa para los estudiantes de la Facultad de Derecho la diosa Temis? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yaxi Kinari Alquisira Vázquez. Soy alumna de la sección 05 del tercer año en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás Vidal. El día de hoy quiero compartir con ustedes el significado de la diosa Temis, la cual se encuentra representada mediante esta escultura en el patio principal de nuestra escuela de derecho. En la antigua Grecia, la diosa Temis representaba la justicia, el buen consejo, la encarnación del orden, las leyes y las costumbres. Como características principales podemos ver que porta una balanza, una espada y que se encuentra vendada. La balanza simboliza que las partes deben estar en igualdad de circunstancias. La venda en los ojos es símbolo de la imparcialidad en la aplicación de justicia. La espada indica su capacidad de coerción para imponer las decisiones que se adoptan. Invito a todos ustedes a tomar los ideales de justicia en nuestra vida cotidiana para vivir así en una sociedad más armónica. Hoy más que nunca, creo en mí. Soy Nicolaita. Es muy claro que la mejor opción que ustedes tienen para decidir qué carrera van a estudiar es asistir a la Exporienta 2016. Se va a realizar ahora en los pasillos de Ciudad Universitaria. Se adelanta la fecha para que los jóvenes tengan mayor tiempo de decidir adecuadamente qué es lo que realmente quieren estudiar, qué es lo que realmente quieren hacer en la vida. Por ello, nos habla el secretario académico y también nos habla la responsable, que es Fabiola González. Sí, claro. Esta vigésima cuarta edición de Exporienta tiene como finalidad difundir los programas educativos que oferta la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo dentro de esos 39 programas que actualmente ya están habilitados y que son de diferentes áreas del conocimiento. La intención es hacerles una cordial invitación a nuestra universidad, al campus universitario, en el cual será sede este 25, 26 y 27 de febrero, desde un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en el cual trataremos de interactuar con aquellos posibles aspirantes de los diferentes subsistemas al interior del estado y fuera del estado que quieran acompañarnos en el hecho de compartir con ellos cuáles son sus visiones, cuáles son las visiones de nuestros programas educativos, cuáles son esos perfiles de ingreso, cuáles son los campos de acción que tiene cada uno de estos programas y como futuros egresos que pudieran tener o como futuros profesionistas. Nos inquieta la parte de hacer una buena difusión, que los posibles alumnos que tengamos el próximo ciclo escolar vengan perfectamente perfilados y orientados al área de interés donde quisieran ingresar a esta Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos a encontrar varias cosas nuevas, una de las primordiales es que esta exporiente universitaria se va a realizar ahora en las instalaciones de Ciudad Universitaria, por lo cual, como decía el secretario académico, nuestros posibles aspirantes van a poder tener contacto con las facultades a las que van a ingresar, con las estructuras de nuestra universidad. Además, van a haber talleres y conferencias continuamente en los edificios y van a estar organizadas por áreas de conocimiento. Tenemos también la invitación de la Academia Michoacana de Ciencia que van a participar con nosotros para tratar de mejorar la elección en aquellas carreras orientadas a la ciencia. También tenemos la participación de Bellas Artes porque también creemos que es un área a la cual tenemos que fomentar el ingreso. Entonces, tenemos varias cosas nuevas. Tenemos universidades, escuelas invitadas que también van a estar con nosotros para presentar la diversidad de oferta educativa que tenemos en el Estado. En otras cosas, quiero decirle que la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana invita a todos los estudiantes que hayan concluido ya los estudios la posibilidad de titularse por medio del examen EGEL-CENEVAL. Esto tiene como fecha de aplicación el 11 de marzo. Esto es para todos los estudiantes que deseen hacerlo de esta forma. Tenemos la página www.psicología.umich.mx. Es hasta el 11 de febrero. Quiero decirle por otra parte que esta semana la entrevista la hizo mi compañero Fernando Jaramillo. Él habla con el director del Departamento de Idiomas, Mauricio Montes, y nos platica sobre las convocatorias que oferta este departamento. ¿Qué tal? Ya estamos listos precisamente para la entrevista aquí en su programa a los Nicolaitas. Hoy nos acompaña en el estudio el maestro Mauricio Montes Cortés, jefe del Departamento de Idiomas de nuestra máxima casa de estudios, para platicar un poco acerca de lo que es la apertura y cierre también de las inscripciones al departamento y qué idiomas ofrecen, obviamente. Muchas gracias por acompañarnos. A sus órdenes. ¿Qué tal? Muy buenas. Coméntanos cómo va este proceso de inscripción a los diferentes idiomas que ofrece la Universidad Michoacana. Bueno, en primer lugar me gustaría comentar que ya iniciamos el registro para los alumnos que quieren ingresar al técnico médico. Ya está abierto desde el día de hoy las inscripciones para ellos y porque su inicio de semestre es el 22 de febrero y tenemos que tener ya todo listo para la oferta académica que le ofrecemos a la Facultad de Medicina. Maestro, ¿cuáles son los requisitos que se están pidiendo para inscribirse a lo que es el inglés técnico médico en lo que es el Departamento de Idiomas? Los requisitos que nosotros estamos solicitando a todas las personas interesadas en el curso es que lleven, por lo menos hayan terminado el tercer año de medicina y que presenten una comprobante del cuarto año que ya están inscritos y básicamente con eso nosotros llevamos a cabo el registro. No requieren más que acudir a nuestras oficinas del Departamento de Idiomas para quedar registrados en los niveles que ofrecemos. Respecto a los otros idiomas que ofrece, ya de plano se cerraron las inscripciones, ya no hay oportunidad. Para la del resto de nuestra oferta académica, iniciamos nuestro registro el día 17 de febrero. Este registro será totalmente en línea a través de nuestra página del Departamento de Idiomas y del 17 de febrero al 26 estará abierta nuestra plataforma para el registro. Ahí estaremos ofertando todos los idiomas, los 12 diferentes idiomas que tenemos para la comunidad más algunos cursos especiales que queremos aumentar la oferta académica como en el caso de un curso nuevo que ofertaremos que es el de preparación y formación para profesores del inglés. También tenemos otro para preparación para el examen del Teaching Knowledge Test, que es una preparación Cambridge, y algún otro curso de literatura del inglés que vamos a ofertar. Finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones que usted le puede dar a los interesados en cursar alguno de estos idiomas que ofrece la Universidad Michoacana? Pues que asistan, que vengan con nosotros. La oferta académica es muy variada, es muy amplia. Tenemos idiomas que están hoy en día en gran relevancia en todo el mundo y que los tenemos dentro de la Universidad Michoacana y que estamos abiertos no solamente a la comunidad universitaria nicolaita, sino para toda la población en general. Entonces, chequen nuestra página y con todo gusto los atenderemos. ¿Algo que se agrega respecto a esta convocatoria? Que esperamos que la demanda sea grande y que asistan con nosotros, ya que tenemos cierta limitación de cupo, entonces los esperamos a todos. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Los Nicolaitas y habernos dado esta información que sin duda es relevante porque es importante mencionar que estos cursos se saturan y hay que tomar las previsiones con respecto a esto. Así es, sí. Entonces, es mejor acceder rápidamente a nuestra página a partir del 17 de febrero. Muchas gracias. Continuamos con más aquí en Los Nicolaitas. Esto fue La Entrevista. Hacemos esta pausa. Tenemos mucho más que informarle en el programa de la Universidad Michoacana. Dentro de la sección Stand de Libros, aquí nos acompaña Héctor Álvarez Díaz, él es responsable de la editorial universitaria y nos comparte el libro Generación del Desencanto. ¿Qué tal? Estamos en una más de las secciones del Stand de Libros que tiene como objetivo transmitir el proceso de investigación, de creación, de difusión de la Universidad Michoacana a través de los libros. En esta ocasión quiero hacer mención de un libro que se llama La Generación del Desencanto, del poeta Francisco Javier Larios, que es una antología con un pequeño estudio crítico introductorio sobre los poetas michoacanos, sobre los poetas nacidos en Michoacán y avicendados en Michoacán que han estado trabajando, digamos, el fenómeno poético desde la creación y desde la lectura, desde la inmersión cultural en el contexto michoacano y que empezaron a publicar aproximadamente en los principios de los ochentas y son una galería importante de poetas que hoy a la luz de su trabajo inicial en aquellos años han logrado posicionarse buscando una voz propia y buscando reflejar una realidad tanto personal como social de Michoacán y entonces el libro como tal, La Generación del Desencanto está trabajado desde el punto de vista de cómo esta generación ha ido creciendo poco a poco, cómo ha ido aprendiendo su oficio, pero también la lectura de su entorno cultural y social y que nos refleja a todos los que vivimos en Michoacán de una u otra manera porque los artistas tienen esta mirada y esta capacidad de transmitirnos un valor para mostrarnos y para leernos a nosotros mismos. Hasta la próxima, desde el stand del libro, los dejo con La Generación del Desencanto que pueden pedir en la Secretaría de Difusión Cultural en el 322-3500, extensión 2092. Los días 14 y 15 de abril se realiza el Simposio Nacional en materia de vehículos eléctricos. Aquí el doctor Norberto García Barriga es el coordinador del evento y nos da los detalles de esta convocatoria. El nombre del evento es Simposio Nacional de Vehículos Eléctricos y tiene como objetivo reunir en un evento académico a gente de la academia, de la industria, estudiantes y público en general que tengan interés en el tema de vehículos eléctricos y con el objetivo de compartir experiencias y necesidades de desarrollo en este tema. La convocatoria está abierta y actualmente ya se están recibiendo trabajos en la forma de artículos con una extensión de dos páginas y estos artículos se van a revisar por un comité técnico y eventualmente si cumplen con los requerimientos mínimos serán aceptados para presentarse como ponencias orales. Actualmente ya está abierta también las inscripciones para los asistentes y los estudiantes que tengan interés en asistir se pueden inscribir a partir del 15 de febrero. Las personas que envíen sus artículos lo podrán hacer hasta el 4 de marzo. Tenemos ya habilitada una página web del evento que es www.zipnave.com y ahí hay información relacionada a las inscripciones y envío de artículos y información adicional ahí la pueden encontrar. A partir de esta semana comenzamos una sección titulada 100 años, 100 momentos de la Universidad Michoacana. Ahora es Israel Esquivel Hernández estudiante de la Facultad de Historia y nos habla de los comienzos de Pascual Ortiz Rubio. ¿Qué datos nos tiene? ¿Qué tal? Buenos días. Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Israel Albino Esquivel Hernández acompañándolos en esta nueva sección 100 años, 100 momentos de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo rumbo al centenario. Y en este momento empezamos con el ingeniero Pascual Ortiz Rubio quien nació en la ciudad de Morelia el 10 de marzo de 1877 y el 28 de mayo de 1917 el gobernador interino de Michoacán el general José Reintería Luviano convocó a ciudadanos para elegir gobernador constitucional y diputados a la 36 legislatura y se presentaron cuatro candidatos. El ingeniero y general Pascual Ortiz Rubio el general Francisco J. Mújica el general Antonio Magaña el general Miguel de la Trinidad regalado, Ortiz Rubio anhelaba la creación de una universidad en su estado. Con ese fin se adentró a estudiar el modelo que mejor se identificaba con su ideología el modelo norteamericano, claro. Ortiz Rubio tomó posesión del gobierno el 6 de agosto de 1917 y una semana más tarde envió al Congreso del Estado el proyecto para crear la universidad. El mandatario dio sus puntos de vista sobre temas importantes como lo que es la autonomía universitaria y la organización que pretendía darle a la Universidad Autónoma de Michoacán. Hubo trabas para parte de los diputados y legisladores la falta de recursos en el estado y anteponiendo que la creación de dicha universidad absorbería demasiados recursos con los cuales no se contaba. Finalmente, después de algún tiempo, se logra la aprobación de la universidad y se destina un fondo existente en la caja de la tesorería del estado por $24,773 pesos garantizados con hipotecas, con diversas fincas y que producía un interés por $500,000 pesos mensuales. El rancho de Cutsaro o Ecuaturillo en el distrito de Tacámbaro con un valor superior a los $40,000 pesos. El edificio del ex convento de San Francisco en Morelia. La casa que ocupó el gobernador Mercado y que Ortiz Rubio no deseaba habilitar. Decía pues, parecía inmoral. Ubicada en la calle Nacional, actual recinto del Congreso del Estado, con sus accesorios, podría producir $500 pesos mensuales. A estos fondos, más de $100,000, según la estimación del señor gobernador, debían sumársele los $200,000 mensuales que gastaban en el sostenimiento de los planteles de instrucción superior, los cuales ahora formaban parte de la universidad. Finalmente, el 24 de diciembre, se reunió por primera vez el Consejo Universitario, bajo la presencia del doctor Oviedo Mota. Fue hasta el 30 de mayo de 1919 que el Congreso nombró rector al maestro de dibujo, don José Jara Reintería. Pues bueno, me despido, esperándolos en otra sección más. Hasta pronto. Y antes de despedirnos, queremos felicitar a nombre de este equipo de Los Nicolaitas, queremos felicitar al doctor Gerardo Tinoco Ruiz. Esto por el nuevo cargo como rector de la Universidad Abierta y a distancia de México a nivel nacional. Doctor, muy querido para todos en este programa. Antes de poner punto final, quiero recordarles nuestras redes sociales. Recuerden que si tomamos en cuenta sus sugerencias, sus opiniones, sus críticas, son bienvenidas. Estamos en YouTube, en Twitter y en Facebook, todo como TV Nicolaita. A nombre de este gran equipo yo me despido, soy Yareri Sánchez y lo esperamos la próxima semana. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!